Hola mis queridos youtubers, Samantha de la Tinta, ¿cómo andan por ahí? Mi querida saludos a todos de la ciudad de Buenos Aires, y ahí les traigo aquí un nuevo video. Vamos a la convención de Tucumán, pasándola muy bien, acá con la colega Cecilia Pelloso, se le está revancando y no sé si va a concursar en la categoría de realismo, sé que le hacemos mucha, mucha suerte, muchas gracias. Hola, buen día, nos vamos a Tucumán, a tatuar, y a pasear, y a comer panchukes. Bueno, estamos a punto de embarcar hacia Tucumán, a la colega de Tattoo Festival. ¿Qué siente dentro de sus vísceras en este momento? No, Juan, no es. Suspendieron el vuelo, aparentemente por algo del sindicato, y estamos, hay un quilombo acá. Aparentemente yo pensé que era por una subestada, pero no, decidieron los mismos pilotos frenar y no trabajar, y acá es el buen quilombo bárbaro, crónica TV informe. Esto se lo mandó a crónica. Victoria García López, y ahora presentamos el... Los Flavos. Parabra. ¿Cómo era? Hola, mi querida Saman. Hola, mi querida Saman. Hola, mi querida Saman. ¿Qué más hay noticias? No, el Vicky, es que era el programa de Anora de Palabra. Y hoy les traigo... Sí, les traigo un nuevo video. Bueno, se nos canceló el vuelo, así que... Nos trajeron en un remis, y vamos a hacer sí acá hasta mañana. Segundo intento para abordar nuestro avión. Hoy sí iba a salir nuestro avión, así que... Un día más tarde, y con gripe, quedamos. Vamos de hacia la puerta trasera del avión. Vamos a entrar por la puerta trasera. Vamos a entrar por atrás. Ajusten sus cinturones en modo merienda. Ahí, pa' que quepa el café. ¿Para un cielo para el número? ¿Para un cielo para el número? Ah, sí, está acá en las patas, pobre. Tiene la cacona. Ahora viene la tentación mexicana cuando la entrega. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Hola, Cecilia. Llegamos a Tucumán. Para el vlog de Vicky. Estamos en... Pal Pueblo. Pal Pueblo. Arepas. 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 Hola, mis queridos youtubers. ¿Cómo estás por allí? No, no se lo hagas, tío. ¿Para decir en pie? ¿Eh? ¿Para decir en pie? A Luis, a Luis. ¡Pam! En la cabeza. Esto es un freestyle. ¡Pam! 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 Estamos en la convención de Tucumán. Estamos acá con Cecilia Reynoso, tatuadora de la ciudad de Tucumán. Se le está revancando y no sé si va a concursar en la categoría de Realismo. Sé que le hacemos mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo con Cecilia Reynoso. ¡Woo! ¡Woo! Fimó toda la comida. ¡Mmm! Qué rico que se ve eso! ¡Ah! ¡Ah! Fimó toda la comida. ¡Suscríbete al canal!